Hola y bienvenidos al canal de esta chica animadora. Soy Gosda, bueno, hasta que por fin saque un saludo original. Como sea, es un gusto verlos a todos. ¿Y por qué usas Locuendo? No todos tenemos el privilegio de un micrófono. Pero espero que no les moleste eso. Y sin embargo parece que estoy haciendo un tutorial del 2011. No lo descargo porque ya lo tengo. En fin, hoy les traigo un speckpile de un reto que inventé. Consiste en crear 3 personajes preguntándole a Cleverbot, SimSim y o cualquier burrada que te responda. Otro personaje teniendo esta imagen de referencia para hacerlo junto a tus seguidores de Youtube, Facebook, Duitero en mi caso Appad, porque nadie me contestaba en Facebook. Los odio a todos. Después dicen porque no subo nada. Siguiendo con lo anterior, luego el último personaje lo harán con una página de sorteos, combinando cuanta cosa se les ocurra. A esto lo llamo, Fabrica de Nenes. ¿Verdad que está bien genial? Lo sé, estoy muy sola como para pensar que esto funcionará. Como pueden ver en el vídeo, estoy haciendo a dicho personaje. Este lo creé junto a Cleverbot, que por cierto me respondió cosas sin sentido y me puse loca porque esa cosa me respondía con otras preguntas y así por media hora. Es hora de quemar a las inteligencias artificiales, esas porquerías me sacan de quicio. Me dio varios datos para el personaje, por ejemplo. Es un vampiro, que mide un metro con 89. Además de tener un estilo rockero. Y ahora me doy cuenta que de rockero no tiene ni la nariz, ya que tuve que buscar en Pinterest algunas referencias pero no era lo que yo quería. Igual tampoco deseaba ponerle tanta chuchería en la ropa. Porque claro, soy floja. Tuve que preguntarle varias veces hasta que me dio respuestas coherentes. Maldigo a los programadores de esa basura. En fin, también es respetuoso, solidario y amable, cosa que se me hace muy irónico para alguien que usa esas pintas y que chupa sangre. Aunque me gustó esa parte de él. Que por cierto, se llama Ari. Considero que el nombre es un poco femenino y ya me imagino que lo confundan con una chica. ¿A qué no? Recalco que yo no elegí nada, solo hice la estupidez que están viendo en pantalla. Además, le gustan los rinocerontes, hasta tiene un peluche de uno. ¿Verdad que es raro para un vampiro? Supongo que Cleverbot quería romper los estereotipos. Ari le disgusta a las personas calenturientas y el fútbol. Y sí, Cleverbot eligió eso. Me reí por 40 horas luego de colocarle esos datos. No sé, es muy tierno a decir verdad, quitando el hecho su apariencia, así que con él queda la frase. No hay que juzgar un murciélago por sus alas. A mi parecer se ve terrorífico para una persona que es un príncipe azul por dentro. A decir verdad me ha gustado el resultado de los datos. ¿Y qué tal a ustedes? ¿Les gusta? Ari estará leyendo sus comentarios. Tal vez le consiga amigos o pareja. Pero quien quiere a un feto creado por mí, como sea, ya es parte de mi familia de personajes. Es el número 55, si no es que lo vendo o borro otro día. Soy de esas personas que hacen un personaje, se obsesionan un rato y los venden. Espero no ser la única con ese complejo. Recen por él para que no sea ejecutado en la masacre de Ox. En cuanto al dibujo como tal, no sé qué pensar. Me fui por el lado rápido, porque no iba a estar todo el día haciendo un dibujo. ¿Qué dicen ustedes? De seguro quedó spam todo, pero es lo que hay, matadme por favor. Ya estoy masticando el agua. Y bueno, ¿qué opinan de Ari? ¿Qué opinan del reto? Estaré al tanto de sus ideas. Creen que debería subir más cosas así. Si quieren saber más de otras cosas que hago, me pueden seguir en mis redes sociales que están abajito en la descripción. Y con el hashtag donaciones para que cost se compre un micrófono y una tablet gráfica. Ayúdenme a salir de esta pobreza. Nos vemos para la segunda parte del reto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!